Entre que hacía ruleta del tiempo, niveles de 2017 o hacía decidemos o lo que sea, ya es hora de hacer una ruleta en condiciones que seguramente no dure ni al 10% en la fecha en la que estamos. Como aquí hay mucha gente nueva, pues lo voy a explicar por si hay alguien que a día de hoy no sepa en qué consiste una ruleta. Básicamente está esta paginita, como veis están estos dos chequeados, es decir, vamos a tener los 150 primeros demons y si yo le doy a Start, pues aquí me sale un nivel... Me sale un nivel y yo de aquí tengo que empezar, como veis por aquí, al menos un 1%, pues eso. Ni siquiera lo buscaba, o sea, ha tocado limbo, tal cual, no sé, o sea, no entiendo por qué ha tocado limbo, yo creo que es el destino. ¿A qué altura está los pinchos que matan? Ya está. Bueno, venga, ya está, se ha acabado. Vamos con el segundo, ¿vale? Tranquilidad y buenos elementos, aquí no ha pasado. Absolutamente nada, hostia, Omega Interface, Omega, vale. Venga, vale, vale, Omega Interface, de hecho tengo un 2 ya, eh. O sea, ya esto viene preparadito, masticadito, eh. A ver, ¿qué es esto? Ah, pues ya está, no tengo que hacer más nada, ¿no? Pues ya está, venga, fuera. 3% ahí está, 2% en Omega Interface, el siguiente sería... Es que son niveles que no conozco. Tengo un 5% ya, esto ha tocado en otro lado, pues vamos a darle a Play. Eh, eh, quieto, vale. Hostia, no empezaba difícil, eh. Pues vale, pues 4. Vale, vamos por el 4%, a ver si no me asusto. Ah, me asusté. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Pues asustamos, pa' que toque ya, ahí está, pa' que toque ya. Venga, Acheron, ya está, a tomar por culo. Venga, ya está. Está muy, está fácil, mira, mira. Esto solo hay que pensar en cómo hacerlo, ¿sabes? Y le doy a la barra, y ya está, y ya está, es fácil. ¿Por qué tanto barullo con esto? Es fácil, esto es fácil. Lo que pasa es que, bueno, a ver, me va a llevar tiempo, a ver. Estoy calentando. Veis, ya está, eh. Fácil, lo que pasa es que hay que ir tranquilo. Yo creo que lo jodido va a ser, ahí está, las dos orbes de allí juntas es lo único que me va a molestar. Por eso yo quiero llegar aquí. ¿Veis? Ya está, un dos, ya llevo la mitad. Es sencillo, llevo la mitad ya. Fácil, es fácil. ¿Dónde está la dificultad? No la veo, no la veo. No la veo. Cinco, cinco. Habría preferido que tocar antes. O sea, antes, al revés. Bueno, venga, cinco, Devil Vortex. Ya está, cinco. Ya está, fácil, ya está. 6%, vamos para allá. El siguiente candidato es... Uno que no conozco. Vamos a ver a dónde tenemos que mover aquí. Voy a poner el logo de él porque es que me da una pereza increíble esto. Tía, tú empiezas divertido, eh. Vale, va al ritmo también este, eh. Cinco. Y seis. Vale, hasta aquí. Ok, no, fácil, es fácil, ya está. No tan fácil, fácil. Uno. Cinco. Y porque se me ha olvidado dar doble clic ahí. Ya está, ya está, ya está, ya, ya. Demasiado estoy durando yo ya en esta ruleta 2023 Edition. Porque yo esto más de un directo creo que no lo voy a dar, eh. Siguiente nivel es otro que no conozco. Pero es un 103, así que espero que no sea complicado. Vamos a darle al play. Vamos a ver qué es esto. A dónde tenemos que... ¿Cómo ha cambiado call switch, chaval? Voy a jugar con esto puesto porque así al menos puedo practicar y saber por dónde tengo que ir, ¿sabes? No voy a... A ver, que esto no influye, ¿no? Porque esto tú haces así y haces... 7. Para asegurar podría inclusive darle a... Hasta la tercera, saltar a la tercera. Hostia, pero esto va a ser un poco como que marea, ¿no? Pam, 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 pam. ¡Oh! Me pica la nariz. Ya está, es que no sé por qué esto tiene tanta complicación, es que... Ah, da igual. Venga, vale, un 103, joder. A ver, qué nivel más feo, te lo juro, pero el siguiente podría ser inclusive peor. Bueno, no tengo ni idea tampoco. 8%, a ver. Maden, maden. A mí me la suda, o sea, que me da igual que se haya hecho en el fin del mundo, o sea, a ver. Ya al inicio me parece una soberana porquería. Entiendo que hay muchos fakes, porque lo sugería que yo me cayera aquí, ¿verdad? Ah, vale, ahí hay un fake. Los niveles así ya pasaron, ya tuvo su época, ¿eh? Vale, no es complicado. Simplemente tiene fakes y molestan. Y son molestos. Vale, no, esto a lo mejor va a ser darle ya, y ya que vaya saliendo poco a poco. Eso sí, ¿este principio qué es, tío? Ya está. Ok, 9% y el 9% es nada más y nada menos que a tomar por culo. Bueno, yo me hice un 9 de esto o me lo estoy inventando. Yo recuerdo que a mí me tocó esto en 1, 2. A ver, con gpos para ver a dónde podemos morir y qué tenemos que hacer, a ver. Claro, esto es lo único que habrá hecho, ¿no? En plan, 2% sería aquí y ya está, ¿sabes? Pero yo recuerdo que esto lo jugué más. Bueno, ya me he pasado, ya me he pasado y un mes, a ver. Vale. Tío, en verdad sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que esto tiene un rato. Ya está, ya, 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 ya. A ver, yo recuerdo que había hecho aquí, eso, 10, 11, no recuerdo tener un 2. No sé por qué he perdido mucho progreso en algunos niveles. Vamos, chaval, las dos cifras. Aunque no sé si voy a tener que hacer otro stream dependiendo de lo que me salga. Porque esto puede ser feo. Molten Core. Vamos a analizar esto a ver qué tal se nos da. Habrá que hacer un 10%. Que como veis, yo creo que es pasable. ¿Veis? Con un poco de práctica y con un poquito de nave, una vez entremos ahí, esto es sencillísimo. Vale, hasta aquí. Es hasta aquí. Vale. Pues ya está. En verdad yo creo que esto, con un poco de rascar, 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 yo creo que sale. Uno. Dos. Tres. Ya está. Listo. Listo, 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 listo. Pasamos al siguiente. Este ha sido muy rápido. A la de un, dos, tres. ¿Esto qué es? ¿Y por qué tiene este nombre tan feo? Parece la contraseña de un wifi sin completar. Tirarán, tin, titatín, tan, tin, titatín. ¿Really? ¿Really? O sea, en mi cabeza era espectacular. Pero no creo yo que esto vaya a poder ser, ¿eh? O sea, eso de ahí no me encaja. No. No. Yo te esquipeo. Lo siguiente va a ser... Vale, esto creo que puede ser pasable. Para, 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 para. Claro, este nivel ya es más, evidentemente, bueno, es más largo que 50 segundos, cualquiera lo puede ser, ¿sabes? Esto es un intento de artificial ideología, ¿yo qué? 4% de nada, madre mía. Pero esto yo creo que con tiempo se puede hacer. Todo con tiempo se puede hacer. ¿Ves? Esta parte ya es otra cosa. Esta ya es otra cosa. 8%. Ah, vale, es 12. Es 12. Ya está. Clavao. Ahora solo queda pasar del 1%. ¿Cómo he muerto? Ah, vale, ¿he muerto? No, no toco. ¿Qué toco ahí? Da igual, bueno. Vale, ¿ves? Sale. Hostia, vaya esquinazo, cron. Una vez ya entra a la otra parte es que esto es solo. Ya está, ¿ves? Hay que tener fe. Esto que me ha costado. Espérate, ah, digo, espérate. No voy a ser que ahora es 11,9. No, ya está. Se acabó. 12 más 1. Visible Ray ahí ha estado. Vale, no me ha llevado mucho tiempo. Pero es que el siguiente puede ser una hostia muy grande en la cara. Hostia, el Requiem, chaval. El 80 es un bait de la hostia. Hay que hacer 12 más 1, joder, pues. Y si pongo la hipbox y me la prendo con hipbox, a ver. Como hice con Cold Sweat en su época. El principio no es complicado, ¿eh? A lo mejor esto no es tan complicado. El principio a lo mejor no es complicado, ¿eh? A ver. Una vez me pase la primera sección, ya estaría. Y es 13,2. Sí, parece sencillo. Este principio parece sencillo. Boom. Claro, es que esto me lo he visto con hipbox. Ahora no tengo ni idea. Lo que pasa, y el problema siempre es que cuando te vas haciendo esto y lo juegas una y otra vez. Luego no te acuerdas de esto, ¿qué es? Ah, pues me lo he bloqueado. Pues vale. Fácil, ha sido tan fácil que ni siquiera me he dado cuenta de que los FPS no están. Vamos para allá. Podemos continuar, ojo que ya... Número dos tochos, ¿eh? A ver. Framework, vale. Vale, vale, un 143. No me conozco el nivel, no tengo ni idea, pero... Podemos avanzar. No parece que sea un nivel que me vaya a molestar mucho, la verdad. Pero cosas como esta... Te amargan la existencia. De momento parece sencillo. Ahí hay que saltar. Simplemente hay que acordarse de algunas cosas que pueden molestarte un rato. Y eso es una parte auto lo que voy a presenciar. 14,1 está hecho para mí. Es que me raya aquí cuando me lanza. Le pido el truco. Pero ¿por qué pillas por ahí abajo? Yo no te he dicho que pilles por ahí abajo. O sea, ¿qué haces con tu vida? Segundo. Saltamos aquí. Lo sabía. Es que sabía que eso iba a ocurrir. Lo sabía, digo, bueno. Un poco para hacerlo más emocionante. No, pista. Ahora sí. Bien, bien, bien. Señores, tenemos ruleta. Tenemos ruleta. Hay que seguir. Vamos a seguir. A lo mejor yo me estoy aquí motivando como una casa. Y el siguiente nivel es la muerte. Un poco. Bueno, venga, vale. Ahí está el Android caminando. Al menos en el principio no le ve mucha diferencia. Claro, aquí está la coin. La diferencia es que aquí está la coin. Bueno, aquí hay que ser... Lo bueno... Mira, a mí se me da mal las estructuras que se mueven de asiatanatos. Pero aquí no se mueve. Y aquí hay que asegurarse de hacer esto entero. Va a ser hasta mejor. Ay, es que hay veces que entra muy suave. Y hay veces que sale disparado, tío. Hostia, hostia. Cuidado con el Erebus, eh. Bien, 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 bien. Chavales, chavales, números grandes. Aunque quizás este sea el último. Pero esto ya lo vamos a hacer en el próximo stream si procede. Porque el siguiente es nada más y nada menos que... Hola. He decidido que voy a intentarlo. Todo este directo se lo voy a dedicar a Slaughterhouse. Si pasamos una hora de Slaughterhouse y no lo conseguimos, la ruleta terminará. En el caso contrario, continuaremos. Y yo creo que lo voy a intentar. Voy a ir estudiando con la Hitbox para ver cómo va la cosa. Por ejemplo, aquí tengo que mantener pulsado. Sí. Sí. Siento que esta segunda sección es más fácil que la primera. Luego tenemos esto de aquí, que tenemos ya un 12%. A ver si al final hay mucho bardo por esto y no... Y esto no es nada. No se puede morir en el 16. De verdad he liado esto para absolutamente nada. O sea, ¿qué me estás contando? Espérate, espérate. ¿No puedo morir en el 16? ¿Y si hago mal el salto? ¿15,9? ¡Eh! ¡Se puede morir! Tú imagínate que yo tardo la vida en llegar aquí para hacer 15,9, ¿sabes? Se puede pillar consistencia, pero es jodido. O sea, me la puedo jugar realmente. Aquí la gente dice literalmente que no lo intente, que no me arriesgo. Es que tú piénsalo, a lo mejor me sale. Me está saliendo ahora, mira, mira. Uno. Uno, dos. Vamos para allá. Voy a sentenciar esto rápido. Y... No. Digo yo... No, no, lo hago... Lo hago el primer intento, ¿no? Casi. Ya. Ya está. Está hecho. Ya está. No. Hostia, salta muy pronto, salta muy pronto El timing es muy bestia ¿Quieres que te haga ese segundo salto sin mirar? Yo te lo hago ¡De una! ¡De una! Vamos, hostia Vamos, joder Vamos, joder Tenía que ser sin mirar Si no, no funcionaba No funcionaba, colega, no funcionaba Madre mía, madre mía Yo... Habrá que avanzar Es que esto ha sido una pasada O sea, Erebus me ha llevado mucho más rato Y si lo que viene ahora puede ser una porquería muy grande Voy a poner el directo en mi móvil, ¿vale? Y yo voy a ver qué pone el chat ¿Vale? Yo no sé qué me habrá tocado A la de una A la de dos A la de tres ¿Cómo que F? ¿Cómo que F? ¿Cómo que F? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es esto? Seguramente esto me cueste más que Slaughterhouse Señor White, ¿qué? ¡So! Hostia, esto tiene pinta de... De dar por culo, ¿eh? Me gustaba más Slaughterhouse Podemos volver a Slaughterhouse Esto me va a costar... Bueno, a lo mejor no me cuesta mucho, ¿eh? A ver, a ver, a ver O sea, me tengo que hacer esto Me tengo que hacer... Este click Aquí ya en teoría 17,02 Creo que voy a darle el sí a esto, ¿eh? Creo que lo voy a intentar, ¿eh? Al principio lo voy a hacer practicando... Es que si me pongo lo detail ¿Eso en qué mejora? Vale, 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 vale Si esto al final uno cuando lo va jugando Sale, va saliendo, ¿sabes? De hecho, ¿os acordáis que yo dejé una ruleta por XO? Y a día de hoy me he pasado el nivel Si dedicas muchísimo, muchísimo tiempo Dices, bueno Pero claro, tampoco vas a estar a lo mejor horas con esto, ¿sabes? Por poder puedo Por poder puedo O sea, por poder puedo Bien, bien, bien Bien, joder Bien, joder Tenemos ruleta El guitar de hace 3 años está llorando ahora mismo O sea, no sería capaz No sería capaz de hacerse tal salvajada Hostia, tú Hostia Hostia, que se me va a ir la cabeza, chaval Dios mío, tenemos ruleta Que nos hemos hecho Slatterhouse y esta cosa fea, tío Vamos a hacer una cosa, mirad Voy a barrar el don Y voy a beber algo Y luego pues ya veré A ver qué ¿Qué mierda es esta? ¿Qué cojones me estás contando? A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acheron Slatterhouse Firework Limbo ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy inmortal? O sea Hostia, tú Que me acaban de quitar la fe Con lo motivado que iba, tío Hostia, tú Qué injusto es esto Tío, lo he hecho bien Ha hecho una ruleta espectacular O sea, ha sido difícil Pero le he echado huevos Qué lástima, ¿eh? De verdad Qué lástima me ha dado Es que, o sea Si los kipeo ¿Cuál habría sido el siguiente? Buah, es que luego toca a Kenos Joder, pues era una ruleta muy chula Fue bonito mientras duro Yo 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 Gracias por ver el video.